La investigación se encuentra bastante avanzada por las horas que le damos la investigación. Dentro del lugar de derecho trabajó el personal de policía científica, quien hizo las policías correspondientes, que están todos en el rodado, para establecer las mecánicas del accidente. Está personal policial, se han tomado declaraciones testimoniales, el vehículo se encuentra secuestrado. Hemos podido tomar declaraciones también a los familiares, pero bueno, como les digo, estoy limitada al tema del secreto de sumario y no puedo decirme más. ¿Por qué se refiere la doctora cuando dice que todavía no he podido hacer la imputación? Con respecto al acto de imputación formal, es en el momento en que yo le doy conocimiento a la ciudadana Silva, en este caso, del hecho que se le está tributando. ¿O sea que la voy a imputar? La voy a imputar, sí, por supuesto. Sí, 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 la voy a imputar. ¿Bajo qué cargo, doctora? Eso, les repito, eso no puedo adelantarlo, porque al estar bajo el secreto de sumario, no sería inclusive perjudicial para la investigación, porque la defensa no está en conocimiento del hecho que se le va a atribuir. ¿Pero doctora, hay testigos presenciales? ¿Hay testigos presenciales del hecho? Sí, tenemos testigos. Doctora, ¿qué es lo que se sabe de la muerte de este joven? ¿Qué es lo que ha podido usted recoger? Lo que tenemos es que el auto que manejaba la ciudadana Silva, efectivamente, atropelló al chico Fortunato. Doctora, se habló de que había sido en dos ocasiones, la identidad por parte de la conductora... Gracias.